Y se ven los, los de estos, los anuncios, esos no se ven, no se distinguen. ¿Todo este? Es de galerías, ¿verdad? Deben haber pedido la permisión. A ver, aquí no veo yo. Vamos a subir a ver esta, la señora. Los moros ahí cruzándose. ¿Qué es? La Andrea, pero en verdad. Andrea, la Andrea. El Rodeo. ¿Cómo es? Aquí. La boca. El toro. El Rodeo de Tijuana. A ver. Ay, miren, los muñotes, qué bonitos. Y las coronas. Las coronas y los muñotes. Los regalos. Los regalos. Qué bonitos ponen las casillas. El mono de nieve. Ahí está. Jijijitos. Los monitos. Saps. Pasito. Cel van al gamla. M Iowa. Mavi. Lamenta.